Música 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 Te quiero Y a todas Mi vida Con de toda Tu atención Me pegó todo el calor De un beso Pero si un atardecer Las calles de mi amor Se muestran Es por cada divinidad Que tu amor ya ha traicionado Porque existe otro Es por cada divinidad Que tu amor ya ha traicionado Porque existe otro Que tu amor ya ha traicionado 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 Que tu amor ya ha traicionado